Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de la comunidad Unraid ES. Estamos encantados de estar hoy de nuevo con vosotros. Me acompañan Eugenie y McLaren, compañeros de administración del canal de Telegram. Vamos a continuar con el podcast anterior, el mismo tema, y vamos a ampliar un poquito algunos temas que nos parecen que son muy interesantes. Yo soy Carpe Diem, estoy encantado de ser puesto anfitrión hoy y os dejo con Eugenie. Hola a todos. Otra vez volvemos a estar aquí, los pesados de siempre. Pero, como dice Jorge, era necesario continuar el podcast porque habían quedado temas ahí pendientes, candentes, que consideramos son de interés para todos vosotros y hemos considerado que había que seguir aquí la charla el tiempo que sea necesario. Por tanto, espero que el contenido de este podcast sea del interés de todos vosotros. Hasta luego. Bueno, yo voy a romper un poco el hielo y que, coño, aquí vamos a continuar porque no nos callamos. Ni debajo del agua, nos callamos. Ni debajo del agua. Entonces, nada, que es verdad que intentamos que el podcast fuera, se explicara todo lo que queríamos explicar y, nada, esperemos que lo disfrutéis, lo que nos queda pendiente. Son muchísimos temas. Es imposible tocarlos todos en un periodo de tiempo corto. Así que, pues nada, nos quedan bastantes temitas interesantes por tocar. Si os parece bien, pues vamos a ello. Retomando el podcast que dejamos parado la semana pasada, creo que podemos empezar hablando sobre el tema de los usuarios y permisos de los mismos. La gente, el problema es cuando entras en un raid enfocándolo como, y esto me va a permitir enlazar con la siguiente parte del podcast que quería comentar. La gente está acostumbrado a QNAP, si no lo llegas, a su store, en el cual yo entro, accedo a la GUI de mi NAS y es mi explorador de archivos. A través de ese explorador de archivos, borro, modifico, subo archivos, bajo archivos, comprimo, es mi gestor. Y entonces esperan que en la GUI metan crear un usuario, meter password y contraseña y que tenga acceso a ciertas carpetas sí, a ciertas carpetas no, etc. Y esto en un raid no está pensado así de nuevo, porque el origen es, en un raid estaba pensado como centro multimedia. Todo esto en un raid está pensado para que se haga por SMB. Y es a través de SMB, SMB para quien no lo sepa, es Samba, es el sistema de compartición de archivos de Windows, SMB o NFS, o si quieres fliparte, SSHFS. Es ahí donde tú tienes la gestión de usuarios. Es a través de las carpetas compartidas de Windows o de Linux, donde tú le das, desgranas esos privilegios de cada usuario, a que tienen acceso, a que no tienen acceso, subes archivos a través de SMB. Y esto a la gente le cuesta un poquito, porque están esperando entrar en la GUI y dicen, no hay explorador de archivos, yo quiero subir esta película que tengo en mi PC, la quiero subir a mi NAS, y yo les digo, no, 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 primero, no subas películas, sube ISOs de Linux, lo primero. Y lo segundo, si lo quieres hacer, utiliza SMB, conéctate por SMB y sube el archivo a la carpeta, al directorio que tú quieras. Entonces, un raid está pensado de esta forma. ¿Que luego tenemos alternativas? Sí, tenemos alternativas, como Crusader, por ejemplo, o Filebrowser, que te permiten un acceso muy similar. Filebrowser es prácticamente igual, diría que, como si tuvieras Nest Cloud, para la gente que lo ha probado. Es muy parecido al sistema Qfile o el sistema DSfile de otras marcas. Y se integra a través del explorador y te permite subir archivo, bajar archivos, pero no te viene instalado por defecto, porque está pensado un raid para ser utilizado por SMB. Realmente, instalarlo son tres clics, gracias al sistema de plantillas. Pero esto choca un poquito con el usuario. A mí me chocó también al principio. Y cuesta un poquito acostumbrarse. Pero una vez que instalas Crusader, instalas o instalas Filebrowser o otras alternativas que hay, y lo usas dos veces, te das cuenta que funciona perfecto. Y no hay ningún problema de acceso. Es que a la UI solo puedes acceder a través del usuario root. Es que a la UI no tienes que acceder. Si accedes a la UI, es para crear un contenedor docker. O es para instalar un plugin. Cosas que tienes que hacer, como root. Es el contenedor lo que te va a gestionar los permisos de usuario. Y aquí es donde entra otra de las principales diferencias de Unraid. El uso de docker. Docker es un tema sensible. Hay gente que es muy fanática de docker. Y hay gente que es muy hater de docker. Yo soy de los primeros. A mí docker me encanta. Por múltiples motivos, que no es ahora el tema, pero uno de los motivos que tiene es la seguridad. Cuando yo creo un contenedor de Jellyfin para reproducir mis ISOs de Linux, ese contenedor de Jellyfin está funcionando con el usuario user no body, que tiene acceso solo a la carpeta a la que yo le doy acceso. Y de hecho, a los directorios donde están, las ISOs de Linux, solo tienen acceso de lectura. No tienen ni de escritura. Si hay un bug en el contenedor, en el sistema operativo, o me entra un superhacker a través del proxy inverso y me entra en el contenedor de Jellyfin, ese contenedor está funcionando como el usuario user no body. Para afectar a mi servidor, tiene que salir del contenedor. ¿Es posible? Es posible, pero no es una tarea fácil. En cambio, si tú estás instalando tu Plex o tu Jellyfin o tu navegador o lo que tú quieras directamente, bare metal, es decir, directamente en el sistema operativo de tu NAS, ese servicio está corriendo con derecho de administración normalmente. Si alguien entra ahí, tiene acceso muchas veces privilegiado a tu servidor. Y eso son muy malas noticias. Bueno, hemos tenido casos, sobre todo en QNAP últimamente, en Sinole también ha tenido los suyos, de ransomware y de sistemas como el Qsnatch, de command and control, etcétera, etcétera, malware, que han entrado porque han entrado a través de un servicio, en el caso de Qsnatch, fue a través de Qmusic, uno de los servicios que incluía QNAP. Y esto ocurre así porque ese servicio está instalado, que viene instalado por defecto, viene instalado directamente en el sistema operativo de QNAP y tiene una vulnerabilidad. El último Qlocker que ha entrado en QNAP ha sido a través del servicio Hybrid Backup, que tenía unas credenciales hardcodeadas, unas credenciales por defecto. Y todo esto le da acceso al atacante directo a tu sistema operativo. Yo los backups utilizo Borg Backup. Borg Backup está corriendo dentro de un contenedor. Si alguien me entra en ese contenedor de alguna forma, tendría acceso, como mucho, a los archivos del contenedor. Pero es que además, los archivos originales del contenedor están en modo solo lectura, porque lo tengo montado como solo lectura. Es decir, como mucho me podría borrar los backups, como mucho, pero no podría afectar a mi sistema operativo. Y esto es una enorme ventaja. Para mí Docker es un plus, 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 o sea, son siete cruces, tanto en seguridad como en otros temas. Comprendo que a la gente que Docker no le gusta, pues, que prefieren instalarlo directamente al sistema operativo, pues, no les atrae la idea para gustos colores. Pero Unraid sí que es cierto que prácticamente el 100% de las aplicaciones se instalan con Docker a través de un sistema de plantillas que hace la instalación tremendamente sencilla. De hecho, ya tenemos un tutorial en el canal de YouTube explicando un poquito el sistema de plantillas, nociones básicas de Docker y cómo funcionan las plantillas de Unraid. Y la mayoría de las plantillas de Unraid de los contenedores es dos clics y lo tienes funcionando. Así que realmente difícil no es. Pero si realmente no te gusta Docker, porque te revuelve un poquito, te da así un poquito como de acidez, de estómago y tal, pues, entonces, seguramente Unraid no es lo que está buscando. Busca otra cosa. Pero a mí, personalmente, Docker me encanta. No sé si a vosotros también, chicos, pero a mí me encanta. Tírales, 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 Manuel, tírales, 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 tírales. Yo creo que ahí sí que es cierto que el tema de Docker, yo creo que el problema de Docker viene de más atrás. Yo creo que mucha gente cuando entran aquí, precisamente hoy, se lo explicaba yo a un usuario en el grupo, el problema es que cuando tú vienes de escuchar la palabra Docker, 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 tú escuchas que, claro, tienes que usar la consola, tienes que meterlo todo a través de comando, entonces la gente ahí se pierde. Si aquí en vez de llamarle Docker, le llamaran AppUnraid o UnraidApp, la gente ni se enteraba, porque es que ni se enteran siquiera, y está instalando un Docker por detrás. Lo que pasa es que, bueno, utilizamos la palabra Docker. Pero como tú bien has dicho, Docker, la seguridad que da con respecto a cualquier otro sistema en el que te instalan, bueno, de hecho nosotros mismos aquí tenemos Docker y tenemos Plugin, los Plugin, lo que haces es insertar programas, pero directamente en el sistema operativo. Eso, pues tienes que tener muchísimo cuidado, porque como el que lo esté haciendo, meta un poco la pata, se te va todo al garete. Sin embargo, con Docker, pues tienes la ventaja de que tú montas un Docker, lo pruebas, no te gusta, lo borras, borras la carpeta que te deja en AppData y se acabó. Ni tú sabes si has instalado el Docker, no tienes rastro ninguno. Entonces yo creo que la gente que viene nueva, Docker no deberían de verlo como tal, porque yo creo que es lo que confunde mucho. Docker tienes que verlo como por ejemplo, como por ejemplo en Windows tienes un programa que te descarga o un programa que te dan en un DVD, en un pendrive, con una terminación .exe. ¿Tú qué es lo que haces? Pinchas dos veces, siguiente, siguiente, siguiente. Cuando has terminado de instalar, ahí llevas el programa, lleva las librerías de LL, es decir, llevas un paquete donde lo tienes todo integrado. Pues en Docker pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que encima, en Docker, aparte de tener la ventaja de que lo llevas todo integrado, es decir, la aplicación, las librerías, las dependencias, aparte de tenerlo todo integrado, encima lo tienes, digamos, en un sandbox, es decir, lo tienes como una caja independiente, en la cual, como tú bien has explicado, Carpe, lo que tú hagas solamente tiene ese usuario, permiso de poder tocar el archivo, de poder manipularlo, el resto del sistema no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si alguien te entra en el sistema, por supuestísimo que lo tienen mucho más aislado. ¿Qué seguridad tampoco existe hoy día mientras que tengamos el cable de internet enchufado? Eso está claro. Eso ya, de ahí tenemos que partir, porque si no, entonces apaga y vámonos. Pero que por supuestísimo le da un extra de seguridad, eso está más clarísimo que el agua, y el que no los quiera ver, pues la verdad que no tiene ni un puñetera idea de lo que es Docker, ¿no? Pero yo sinceramente, Docker, yo creo que le da un plus tanto de seguridad, como en este caso, en RAID, a partir de las plantillas, con lo bien montado que lo tienen, de versatilidad, que hay muy pocos sistemas que te lo den. Cero problemas de dependencias cruzadas, cero problemas de residuos en el sistema operativo. Yo, para mí, Docker es la forma ideal. De hecho, yo casi utilizo Docker para todo, porque es que en QNAP utilizaba Docker para todo. Es que tenía la opción de instalarlo a través de la tienda de aplicaciones y no lo hacía. Yo sin Think, que está en la tienda de aplicaciones de QNAP, no lo instalé. Yo me lo instalé por Docker, porque para mí es ideal. Y si quieres seguridad 100%, pues instrucciones para seguridad 100%. Paso número uno, conéctate a tu NAS. Paso número dos, apaga el NAS. Paso número tres, desconectalo del enchufe. Ya tienes seguridad absoluta. Para todo lo demás, Docker. Correcto. Está bien explicado, sí, señor. Ese es el paso a paso de... Un buen consejo, un buen consejo, que no recomiendo a nadie que lo haga. Más que nada, porque si quieren acceder a los datos, más vale que no lo hagan, pero... Yo también voy a decir la mía, pero yo me voy a centrar en SMB, ¿vale? En acceso a datos, vía el sistema operativo, en este caso Windows o NFS, como ha dicho muy bien Jorge al principio. Es cierto, es cierto, totalmente cierto, te doy la razón, Jorge, de que somos animales de costumbres. Y estamos bien o mal acostumbrados, depende de cómo lo queramos mirar. Y es muy sencillo entrar en la interfaz vía web de OnRite y darte cuenta que cuando entras en la gestión de usuarios, ves que hay un usuario maestro, que es el usuario root, que como muy bien has dicho, es el usuario por excelencia que nos podemos encontrar en una instalación inicial de OnRite. A partir de aquí, tú necesitas, porque es necesario, generar tantos usuarios, además es recomendable no utilizar el usuario root desde Samba. Desde Samba no es recomendable utilizar esos usuarios, sino generar tus propios usuarios con permisos de acceso de lectura, a lectura o escritura o a nivel privado. O sea, tú puedes gestionar esos permisos desde OnRite. Y si nos paramos a pensar un poco, es que poca cosa más necesitamos. O sea, generas los usuarios que tú quieras, con la denominación que tú quieras, con los nombres que tú quieras, según las necesidades que tú necesites, y desde tu propio sistema operativo accedes a los recursos compartidos que has generado con anterioridad desde tu servidor de OnRite, con total transparencia. Tú accedes a esa carpeta que tú has generado con tus datos, tus películas, tu música, o con lo que tú quieras, con tu SISO de Linux, que seguramente es la parte más importante, y accedes desde tu explorador de archivos de tu sistema operativo que tengas en tu casa, que puede ser un Windows, como yo he manifestado en muchísimas ocasiones, que es mi sistema operativo por excelencia, porque elegí y profesionalmente me dedico a ello y ya está, y punto, pelota. Pero que yo también puedo entender perfectamente. Además, lo recomiendo, que la gente haga uso de otros sistemas operativos que no sean propietarios como es Mac OS o Windows, en este caso Linux, debería ser así. Y cada explorador de archivos, y cada usuario accede con total transparencia, como digo, a sus recursos compartidos del sistema operativo OnRite. Y funcionan perfectamente. Y no necesitas más. Es que para qué va a ser. Es que yo he oído verdaderas barbaridades en las últimas semanas. Como que se necesitaría generar ACLs, que es... Pero si no estamos hablando de eso. Vamos a ver. Si no estamos hablando de eso. ¿Alguien se cree realmente? ¿Alguien se puede creer que vas a necesitar un sistema operativo de OnRite, que es montar un servidor de compartición multimedia con múltiples generaciones de ACLs de privacidad y privilegios de usuario para una familia? No. No va por ahí. No va por ahí. Por ahí no van los tiros y quien manifiesta esas barbaridades poco objetivo es con respecto a lo que realmente es el sistema operativo de OnRite. No. La simplicidad, además en este caso menos es más, o sea, el caso de simplificar el acceso de usuarios desde los diferentes sistemas operativos cliente que tengas para acceder a tus datos, es más que suficiente con generar tu usuario, generar tus contraseñas, darle a tus permisos de acceso de lectura o de lectura y escritura a los recursos compartidos que utilizas. Es fácil equivocarse, como tú has dicho muy bien Jorge, y pensar que la única forma de gestionar el contenido de los recursos compartidos es entrar al dashboard directamente de OnRite vía el navegador y a partir de ahí generarlo todo. Uy, sí, me hace falta un gestor de carpetas, un gestor de archivos y ¿cómo entro? Pero, vale, inicialmente no está, como tú muy bien has dicho Jorge, hay opciones y esas opciones, pues es como tú has dicho, cruzada en un momento dado, ¿no? Tenemos ese croissant, ¿no? Ese cruzada, tenemos ese croissant ahí que lo podemos utilizar y se instala con dos clics, con tres clics o con cuatro clics. Ya no es el número de clics, sino el uso que realmente, la facilidad de uso que tiene una aplicación de este tipo. Es muy fácil de utilizar. Los que venimos de Windows, además, encontramos mucha similitud a la hora de gestionar un cruzada, por ejemplo, es muy fácil y muy transparente, pero con pocas horas de dedicación y de observarlo, ves cómo funciona y ya está, y no pasa nada. Además, siempre decimos lo mismo. Si te tienes que equivocar, equivócate, ¿vale? Equivócate, si no pasa nada. Si instalar un Docker, instalar un plugin directamente en el sistema operativo de un RAID, si no pasa nada. Si te equivocas y no es lo que necesitabas, pues tal cual lo instalas, lo desinstalas y no pasa nada. Si no va a ocurrir nada. Tranquilos, mientras no borres nada que tengas que borrar, que me refiero a datos personales, el hecho de instalar un Docker, no te gusta cómo funciona, no es lo que tú creías, pues tal cual lo has puesto, tal cual lo quitas. ¿Hay tal infinidad de aplicaciones Dockerizadas en la tienda de un RAID? ¿Hay tantas? ¿Tantas? Es que no te las acabarás en la vida. Claro, es que la gente que se limita a... Es decir, que preguntan en un canal, ¿Qué me recomendáis para tal cosa? Y yo le digo, pues mira, a mí me gusta mucho tal cosa, ¿no? Jellyfin. Y cogen y te dicen, es que no está en la tienda. Y yo me quedo, bueno, pues lo tienes en Docker. Ah, no, bueno, es que yo Docker no... Es decir, la gente que se limita, que lo respeto totalmente, pero el hecho de que tú te estés limitando el software que tú puedes utilizar porque a la empresa en la que tú has comprado en NAS se le ocurre o no se le ocurre compilar ese software para tu NAS, me parece una barbaridad. De hecho, si no recuerdo mal, diría que el Jellyfin que hay disponible para QNAP, que es no en la tienda oficial, sino en la tienda de la... en un repositorio de QNAP Store, si no recuerdo mal, diría. QNAP Store, bueno, ni me acuerdo. Es de pago, porque el que mantiene el repositorio lo ha puesto de pago. Es decir, él ha ido, se ha compilado para el kernel del QNAP el Jellyfin y está cobrando un, no sé, es poco, no sé si es un euro, euro y medio o dos, no lo sé, es poco, pero está cobrando por un software libre de código abierto que tienes en GitHub, que te lo puedes bajar y compilar tú y que lo tienes en Docker. Pues si tienes la opción de Docker, usa Docker, porque Docker funciona además, la ventaja que tiene Docker es que una vez que aprendes a usarlo, hay que entender, de nuevo, si no entendéis muy bien cómo funciona Docker, os recomiendo muy fuerte que os veáis el vídeo que subimos hace unos días al canal de YouTube nuestro de UnrayDS, porque explica un poquito, sobre todo el principal tema que le cuesta a la gente, que es el de montaje de las carpetas, los volúmenes, y también la exposición de puertos y demás. Una vez que entiendes cómo funciona, montar un Docker es idéntico en Synology, en QNAP, en Manjaro, en Arch Linux, en Debian, en TrueNAS, en donde quieras, porque Docker es idéntico en todos lados y todo el software que está disponible en Docker lo tienes disponible en todas las plataformas, todas, es decir, SyncSync lo puedes instalar en una Raspberry Pi, lo puedes instalar en Android, lo puedes instalar en cualquier sitio que tú quieras y en cualquier sitio que te acepte Docker. Entonces, no te limites a lo que te venden en la tienda. Docker te da la capacidad de instalar el software, o sea, un software que está en Docker está disponible en cualquier plataforma que acepte Docker, que afortunadamente es prácticamente la totalidad de las plataformas que utilizan x86-64. Entonces, para mí, de nuevo, es una ventaja enorme y además con las plantillas de Unraid, es que es una gozada, es una gozada. Piensa, Jorge, que Docker no tenemos hasta en Windows y en Mac. Es cierto, es que no, es que no, es que ya no solamente hablamos de Linux ni que esté basado en Linux, sino que es que Docker, como bien has dicho, es que el abanico que tiene es tan amplio que un Docker lo puedes instalar en cualquier plataforma que soporte lo que digamos sería Docker en sí, en este caso Windows, Mac, Linux y todas las distribuciones que hay de Linux. Lo lamento es que se me olvida que existen Windows y Mac OS, entonces no me vienen a la cabeza. Qué mala leche. ¿Qué pasa el otro? Si lo reflejamos. Un poquito, un poquito. No, tenéis razón, tenéis los dos, los dos, y además siempre tenéis razón y siempre... No, 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 tampoco. No, tenéis razón y siempre os daré la razón de que hago muy mal conservando aún todo mi trabajo sobre Windows, tenéis razón. Pero bueno, las circunstancias son las circunstancias y... El trabajo es el trabajo y el trabajo es la necesidad. Exacto, exacto. Quería decir que hay una... Bueno, de hecho, no es que hay una, solo hay una. La frase que sintetiza, y además es la frase publicitaria de Unwraith, es libera tu hardware. Es la que está bajo el logo de Unwraith y sintetiza realmente los fundamentos de este sistema operativo. Porque al margen de permitirte utilizar infinidad, y realmente es infinidad de hardware para poner en marcha este sistema operativo, las tripas y el contenido de Unwraith está inventado y plasmado para ayudarte a que con poco trabajo, con poco trabajo, pero no quiere decir que no tengas que prestar atención. Y con lo cual quiero decir que también hemos visto en el grupo diferentes circunstancias en las cuales a algunos de los miembros les ha costado más o a otros menos adaptarse al funcionamiento de los dockers y la ubicación de carpetas y demás. Pero también es lógico, ¿vale? Es lógico porque, como he dicho antes, somos animales de costumbres y creemos que todo va cocido bajo una misma olla, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Este sistema operativo está hecho para facilitarte la vida. Si realmente le prestas un poco de atención, un poco de dedicación por tu parte y eso quiere decir, pues seguramente en algún momento dado, pues hincar los codos y no esperar que te lo den todo hecho, ¿no? Pues dedicarle esos minutos, esas horas a leer, a googlear un poco, a experimentar y a buscar respuestas de otras personas que han hecho ese mismo trabajo que tú necesitabas, en poco tiempo le has tomado las riendas del sistema operativo y eres totalmente independiente para disfrutar esa liberación del hardware que identifica el eslogan de OnRite. Y rinde, rinde mucho, sí. Yo creo que todo esto último que hemos estado hablando lo podemos un poco resumir, sobre todo para los usuarios que vienen nuevos, en el que el usuario root de OnRite es única y exclusivamente para la administración de lo que es OnRite en sí, a través de la interfaz web, pero que ni muchísimo menos el usuario root lo tienen que ver como que es el usuario para trabajar en el día a día, ni es el usuario con el que tienen que entrar a mover archivos, ni nada por el estilo. Aquí el usuario root, digamos, es el usuario administrador y es el que se dedica a encargarse y a mantener OnRite y es el que si tienes que crear un char, que un char es una carpeta, simplemente una carpeta compartida, no deja de ser otra cosa, una carpeta compartida, ese lo hace el usuario root. Si tienes que actualizar el sistema, a eso está el usuario root. Es que para todos los demás tienes la gestión de usuario, como bien ha comentado Jenny antes, a través de Zamba, que ya te permite dar los suficientes permisos para hacer todo lo necesario que hay que hacer en una carpeta, que es o bien leerla o bien leerla y escribirla. Ya está, es que no hay más, a ver si me entiendes, que es que tampoco hay que buscar más porque no existe más. OnRite, yo es verdad que no hace mucho también escuché que si un tema de ACL y tal y cual, yo no estoy de acuerdo, porque aparte no estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque si tú instalas, por ejemplo, un NextClone en OnRite, pues ya el NextClone es precisamente el que tiene la gestión de usuario. Es que ya OnRite ahí no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, tú has instalado una aplicación, pero además no solamente en OnRite, es que si tú instalas un NextClone en un servidor Debian, en un servidor Ubuntu, en una Fentos, una Red Hat, en cualquier servidor, una vez que tú instalas, por ejemplo, un NextClone, es que el NextClone es autosuficiente y es el que genera los usuarios. Es que ya el sistema operativo en sí no tiene absolutamente nada que ver. El sistema operativo en sí lo que se encarga es de dar el servicio, es decir, de hacer que funcione NextClone, pero ya está, lo busquen más porque es que no lo hay. Quien se encarga en este caso es NextClone. Si te instalas un Yelifin o un Pledge, en este caso es Pledge, con lo cual es que no le veo tampoco más complejidad al tema. Yo creo que UnRite, con la gestión de usuarios que tiene a través de Zamba o NFS, tiene más que suficiente porque tiene los permisos justos y necesarios que tiene que tener. Es que es para que quieras más. Realmente, que sí, que a lo mejor le puede faltar, que se ha comentado que hay sistemas de cuota para limitar. Bueno, a lo mejor en un momento dado, pero bueno. Jamás lo he usado, pero bueno. No, yo tampoco. Perdóname la expresión, pero eso son pajas mentales, ¿vale? Sí, sí, yo no, por supuesto, si así me entiendes. Si es por ponerle alguna pega, ojo, que es por ponerle alguna pega, pero que yo no lo he usado. No te lo decía a ti, Manuel. No, ya, ya, ya. Sabes qué pega encuentro yo, y esto sí que yo lo considero una pega, que el acceso por SSH solamente la puedes hacer con root. Porque yo me conecto mucho al servidor desde fuera de casa, desde el móvil, y para mí lo más cómodo cuando se ha bajado una ISO de Linux nueva, la última versión de Manjaro, por ejemplo, y la quiero mover de la carpeta tal a la carpeta cual, si no me lo ha hecho automáticamente el radar, sonar y todas estas cosas, y lo quiero mover yo, pues la única putada es que cuando creo un directorio, por ejemplo, como soy usuario root, me lo crea como root, de modo que luego tengo que hacer un chown y un chmod, entonces como que me complica un poco, porque realmente tendría que estar haciéndolo por SMB, pero es que me gusta la terminal, ¿qué le voy a hacer? Soy raro, soy un tío raro, y me gusta trabajar con la terminal. Menos mal que lo has dicho tú, que si no... Pero bueno, no es secreto de estado tampoco esto, ¿eh? Pero los que te conocen un poquito ya lo saben esto. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues vamos a terminar con el último tema, porque antes de empezar el podcast habíamos dicho, bueno, es la última vez nos pasamos de tiempo, esta vez lo vamos a dejar en 45 minutos, máximo, máximo, 60. No nos vayamos a una hora y media como la otra vez. Pues, hora y media, señores, premio. O sea, lo hemos vuelto a conseguir. ¿Tú te crees que, dadas las circunstancias, alguien interesado en el tema va a prescindir de que estemos una hora y media hablando de su tema favorito? Ya te digo yo que no. ¿Quién va a negarse a oír durante una hora y media nuestra sedosa y sensual voz? Ya te digo yo que no. En sus auriculares. Se les va a hacer corto, ya verás. Ya verás. Último tema. Licencia de pago. Tema espinoso, señores. Android es de pago, sí. Android es de pago. Hay que pagar, no es un sistema gratuito como Trunas, y eso es un punto negativo que hay que reconocer. Bueno, pues, podemos argumentar que, evidentemente, la MTH y los desarrolladores necesitan una fuente de ingresos para mantener el desarrollo del sistema operativo. Y más ahora que Slackware, si no recuerdo mal, van a actualizarlo a la versión 15 pronto, si no recuerdo mal. Pero, bueno, el caso es que Unraid tiene una licencia de pago. Tienes que pagar un precio, porque tienes una licencia de prueba que son 30 días, actualizable a 15 más, 45 en total, y creo que se puede actualizar a otros 15 para 60 máximo. Pero una vez pasado ese tiempo, pues, si quieres seguir utilizándolo, tienes que pagar. Puedes pagar en base al número de discos que quieres utilizar. Es decir, el sistema operativo tiene las mismas prestaciones. O sea, la licencia básica o la licencia que es la basic. Luego tienes la plus, luego tienes la pro, que es la máxima. La única diferencia es el número de discos máximo que puedes utilizar. La licencia básica te deja hasta 6 discos sin contar el USB. Ahí entrarían los discos que pertenecen, los discos mecánicos de la RAI y todos los discos de pool y los discos que conectes por USB, que también puedes conectar discos por USB si quieres. Un máximo de 6 en total. La licencia plus son hasta 12 discos y la licencia pro no tiene límite de discos, discos infinitos. Entonces, si eres capaz de pagarlos, eso es otro tema. Entonces, sí, pues es una licencia de pago y, bueno, pues me gustaría que fuera licencia gratuita. Sí, evidentemente me gustaría que fuera gratuita. Pero, de nuevo, también hay que entender que los desarrollos tienen un coste detrás y, bueno, nadie se queja o le parece extraño pues que Microsoft cobre por su sistema operativo o que cobren la burrada que cobran es otro tema distinto. Pero que Microsoft cobre por su sistema operativo pues la gente lo ve normal. Al fin y al cabo hay un trabajo y un desarrollo ahí detrás, ¿no? Que Adobe te cobre por sus programas pues la gente lo ve normal. Entonces, ¿es un problema que Unrate sea de pago? Bueno, pues para mí lo ideal sería que fuera gratuito pero lo comprendo. Y es simplemente una cosa más que tienes que factorizar. ¿Quieres una cosa gratuita porque realmente no quieres tener que pagar por una licencia? Perfecto. Tienes TrueNash, tienes OpenMediaVault, tienes Xpenology si te gusta vivir al límite y, bueno, tienes otras alternativas. Te puedes comprar una Raspberry, utilizar Raspbian y conectar discos por USB y montarte algo. Opciones hay. Pero Unrate tiene licencia de pago. Y es una cosa pues que el usuario tendrá que tener en cuenta a la hora de decidir si Unrate es para él o no. Yo tengo dos licencias. ¿Qué queréis que os diga? Yo tengo una Plus y una Pro. Y estoy contento. ¿Qué queréis? ¿Qué os voy a decir? Bueno, igual lo que voy a decir ahora parecerá que voy de sobrado. Igual hay, pero no, yo no voy de sobrado. ¿Y qué? Que cuesta 60 dólares una licencia. ¿Y qué? Todo tiene un precio en esta vida. Sales a la calle y tienes que salir con una tarjeta de crédito. Porque si no sales con una tarjeta de crédito con dinero en el bolsillo ya es que parece que no puedes hacer nada. Evidentemente estamos hablando de un sistema operativo Linux. Y como concepto pues parece antinatural que un sistema de libre distribución y gratuito como es los que soporta la comunidad de Linux pues tenga que ser gratuito. Pero como has dicho muy bien hay que compensar un desarrollo que son unas personas como nosotros como nosotros no. Es decir, unas personas que trabajan detrás de OnRite a la hora de generar ese contenido del sistema operativo. Esas aplicaciones, esas dockerizaciones en un momento dado o esos plugins o integrar y conseguir que todo funcione bien aunque sean desarrollos propios o externos tiene un coste. No deberíamos descontextualizar un poco la situación. Y la situación es que nuestro país es uno de los principales países del mundo donde está más instaurada la piratería. Y eso es evidente. Eso todo mundo lo sabe. España es uno de los países no solo europeos sino a nivel mundial en el cual está instaurado que la piratería es la forma normal de gestionar todo lo que sea software y todo tiene que ser pirateado o gratuito. Eso no ocurre fuera. Normalmente no ocurre fuera de nuestras fronteras. La gente tiene más en su interior que los desarrollos de cualquier producto informático tiene un coste y a la vista está de que este propio sistema operativo generado en Estados Unidos tiene una legión de seguidores y de miembros y de usuarios que no tienen ningún tipo de problema ningún tipo de problema en pagar esos 50, 60 dólares que cuesta la 56 si no recuerdo mal la licencia básica y a partir de aquí ir progresando que quiere decir aumentar esa licencia o a la plus o a la pro en función de las necesidades que quiere decir en función de los discos duros que tengas que poner que quiere decir en función de los terabytes que vayas aumentando de almacenamiento pues no tiene ningún problema en aumentar sus licencias ¿y qué? ¿qué cueste? ¿y qué? ¿qué cueste 56 dólares? ¿Alguien se queja? ¿Cuando tienes que comprar un litro de leche y te dicen vale dos euros? no es lo que cuesta dos euros seguramente no cuesta la leche de esa botella porque la vaca no le ha costado dos euros sacar esa leche lo que ha costado ha sido pasteurizarla embotellarla distribuirla y que llegue a tu tienda y que tú puedas cogerla y comprarla ahí están los dos euros y medio no lo que sale de la vaca pues esto es lo mismo esto es exactamente lo mismo tener en cuenta que es una licencia vitalicia como tanta gente que utiliza claro encima 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 eso encima compras la licencia y la tienes para toda la vida para toda la vida hay que decir hasta que te aburras porque puedes tenerla un año o tres meses o el resto de tu vida porque nunca va a caducar nunca va a caducar y si y si el disco USB falla o hay algún problema porque va ligada al USB instalas y transfieres la licencia del USB antiguo al nuevo y sigues trabajando por tanto hay que bueno hay que descontextualizar un poco lo que es las quejas o resentimientos que puede haber al respecto de los costes de un sistema operativo que antinatura yo también puedo entender que es antinatural pagar una licencia de 56 60 dólares por un sistema operativo que ya sabes que es de libre distribución que es un Linux y demás y aquí puede haber pues las discrepancias pero insisto ¿y qué? ¿no tienen su derecho esos desarrolladores esos programadores a cobrar un dinero por el trabajo realizado? por supuesto que tienen todo el derecho del mundo y yo lo defiendo hasta la saciedad por supuesto que la gente tiene que cobrar por el trabajo realizado por supuesto y que no se equivoque nadie perdón que te interrumpa muy importante que no se equivoque nadie QNAP y Synology te cobran por su sistema operativo otra cosa es que y no son 60 dólares y no son 60 dólares otra cosa es que cuando tú compras el NAS no te desglosan lo que cuesta el hardware y lo que cuesta el software pero tú estás pagando por el software esos son todos los motivos de que Synology te vende un hardware con perdón de mierda a un precio de oro ¿por qué? porque su sistema operativo es muy bueno y lo saben y más cuando se compara con el de QNAP que te ofrecen lo contrario te ofrecen un hardware bastante más en condiciones pero asociado a un software que está programado por un mono borracho entonces bueno pero que nadie se equivoque ambos ambos marcas de NAS te están cobrando por su sistema operativo que tú no lo percibas como un pago porque va en el paquete del NAS o sea va acompañado de un hardware no cambia el hecho de que tú estás pagando por ese software y eso lo tenéis que tener todos en cuenta si tú pudieras comprar el sistema el NAS sin el sistema operativo pues tendrías un precio reducido evidentemente a las marcas no les interesa eso para eso está un RAID libera tu hardware sí, sí es que es así es que es así y yo quiero pensar o quiero imaginar que estas críticas que algunas veces hemos oído al respecto del coste del sistema operativo pues va directamente relacionado con que una licencia de software no lo puedes tocar es decir no es palpable no lo puedes no lo puedes arrugar no lo puedes coger sopesar como puede ser cuando compras un NAS de una marca comercial de otras marcas que te llega el NAS a casa con tu caja bien embalada con tus tus corchos tus licencias todo huele a limpio a nuevo abres la caja te ilusionas ahí está los mil euros que te has gastado pero tú lo puedes sopesar dices hostia esos mil euros que me he gastado pesan cuatro kilos y medio y lo tengo físicamente cuando tú compras una licencia compras un número de serie y ese número de serie pues claro evidentemente que no lo puedes bueno sí lo puedes escribir en un marco y ponerlo en el comedor y decir mira eso vale 60 dólares pero poco más allá de eso pero aquí está la liberación del hardware claro compras una licencia y utilizas el hardware que a ti te dé la gana y no solo el que te dé y no solo el que te dé la gana sino 100 veces más potente que cualquier otro NAS comercial que haya en el mercado ahí quería llegar yo que te compras un QNAP o un Synology de mil euros y te llene con tu caja y o sí y tal y demás pero es que por eso mil euros te compras la licencia pro de un RAID te compras un por decir alguna marca así un Dell por ejemplo te compras esa misma esa misma por ejemplo te compras un Dell un 720 que con 128 gigas de RAM con dos procesadores Xeon y cuando te llega no tienes 4 kilos tienes 35 kilos de puro hierro y te queda dinero o sea tienes un hardware que es 3 veces 4 veces bueno mis servidores lo hice los test mi servidor actualmente es 6 veces más potente que el QNAP que tenía y el QNAP que tenía ¿cuánto costaba la licencia plus? la licencia plus la licencia plus cuesta 89 dólares 89 dólares y todavía te compras la licencia te compras un Dell por ejemplo y te sobra dinero para una mariscada y tienes un hardware mucho más potente claro que sí pero bueno aquí entrarán las voces discordantes y te dirán ¿dónde meto un R720? ¿no? en el comedor de mi casa pues claro que no no lo vas a poner al lado del sofá pues claro que no tienes que ponerlo en un sitio donde tú sí que puedes poner tu servidor un Rite que lo has hecho a medida y con conciencia para poder estar en una habitación en un espacio con convivencia con personas porque no suena como suena un R720 aunque suena menos de lo que la gente se piensa etcétera etcétera esa liberación de hardware aquí está a esos 56 o 60 dólares que vale la licencia inicial que está muy muy por debajo de lo que vale realmente trabajar con un NAS comercial que si la gente no lo sabe ya se lo digo que pagas 100 veces más de lo que realmente recibes ¿vale? porque realmente pagas porque realmente un procesador de un NAS comercial no tiene punto de comparación con el procesador que tú te has montado Jorge es que no tiene ni punto de comparación no, no tiene ni punto de comparación juegan en otra liga son otras ligas diferentes es varias órdenes de magnitud superior sí, sí es que no tiene no tiene nada que ver no tiene nada que ver por tanto la gente debería entender que al margen de los mensajes comerciales y las campañas comerciales pues hay algo detrás que es que que desgraciadamente cuando compras un NAS comercial no está equiparado el equipo con el precio es que no está pero en absoluto en absoluto en cambio en cambio es el coste de una licencia de un RAID sí que está equiparado con el trabajo realizado y yo me atrevería a decir rompo una lanza en favor de los desarrolladores y programadores de un RAID y muy barato que lo cobran porque pagar 56 dólares por lo que recibimos realmente que es todo el desarrollo la estabilidad de un sistema operativo como es un RAID es muy muy económico realmente eso es que además yo cuando he hecho alguna consulta de algún digamos el equivalente de lo que sean los tickets y tal a mí me han respondido a los desarrolladores directamente es que es que hay una existen los foros de un RAID oficiales donde los desarrolladores están hablando con la gente con los usuarios donde tú puedes solicitar que añadan nuevas características para el futuro donde puedes notificar bugs es una comunidad brutalmente participativa y los desarrolladores son participativos también cuando yo he tenido que abrir un ticket en QNAP bueno pues te contesta quien te contesta no tiene ningún punto de comparación como dices tú te contesta quien te contesta y te contestan como te contestan porque yo he visto tickets de respuesta de marcas comerciales de otras marcas comerciales de NAS y vergüenza ajena porque tratan a los usuarios como tontos tengo un ticket abierto como QNAP desde 2019 está abierto todavía y reconocido como bug está reconocido y abierto como como bug abierto pero bueno pero hay mucha gente que le mola le mola gastarse y me estoy echando tierra encima lo sabéis vosotros dos lo sabéis porque yo he pasado por eso todos hemos pasado por ahí yo he pasado por esa experiencia yo he comprado unas solo QNAP solo yo solo he tenido marcas comerciales en toda mi vida solo he tenido una marca que ha sido QNAP ya está me refiero que he tenido unos cuantos más de uno más de dos y más de tres o sea he tenido me refiero que hablo con conocimiento de causa eso es lo que hablo cuando hablo de QNAP yo he pasado por esa experiencia hasta que bueno hasta que llegó un día ya está simplemente llegó un día en que tomé la decisión que lo que yo recibía por parte de QNAP no estaba equiparado a lo que ellos recibían por parte de mí simplemente eso y como en esa balanza no estaba equilibrada pues tomé la brillante decisión y doy gracias por hacerte caso a ti Jorge de tomar la decisión de probar otro sistema operativo y probé otro sistema operativo y vi la luz al final del túnel y es así de sencillo puede parecer muy poético pero es que realmente es así es que realmente es así o sea la tranquilidad y puede parecer un eslogan pero es así la tranquilidad que tengo con respecto a un ride no me lo ha ofrecido nunca lamentablemente y en cambio me he gastado hasta la fecha 200 o 300 veces más dinero con los QNAP que he comprado que lo que me he llegado a gastar actualmente con un ride teniendo una máquina 200 veces más potente que lo que tenía con QNAP por tanto bueno pues aquí está aquí está mi experiencia y las evidencias de de los entresijos de los de los NAS y de los sistemas operativos de estos tipos de dispositivos yo soy entonces el alumno aventajado yo directamente he entrado con con él y con un ride bueno no mentira empecé con el HP pero vamos que tarde poco en pasarme a ver has entrado has entrado bien has entrado bien más la arena has entrado bien no has tenido que pasar por el calvario previo no no la verdad que no y además con respecto a lo de la licencia que estabas hablando y que estáis hablando y bueno que estamos hablando yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que que el precio que tienes que es ridículo como para vamos es que ni para pensarlo vamos yo de hecho tengo dos yo empecé con la básica en el en el HP porque no permite más discos de 6 bueno mentira de 6 no de 5 con lo cual la básica tengo de sobra y ahora tengo la tengo la pro en el en el del y la básica pues la he dejado por desarrollo es decir es el equipo que tengo de laboratorio donde donde le hago todas las perrerías que le tenga que hacer y si anda anda y si no anda pues nada pues formateo y vuelvo a empezar otra vez me da igual muy bien pues yo creo que el dinero es ridículo como para ni pensarlo siquiera pero bueno yo la verdad es que estoy muy contento me costó porque es lo que dice Eugenio es un cambio de mentalidad igual que tienes que igual que te cuesta estar acostumbrado a entrar en la interfaz en el dashboard del NAS y mover los archivos desde ahí te cuesta cambiar un poco la mentalidad y decir no ahora ya no se hace así sino que utilizo otras formas de hacerlo pues pagar por la licencia pues cuesta y yo soy consciente y a mí me costó un poquito pero bueno estuve con mi mes de prueba y de hecho ni siquiera alargué la alargué la la licencia no pedí la extensión de los 15 días es que me gustó tanto que bueno pues pasé por ello y bueno ya tengo dos y la verdad es que estoy encantado lo que sí que puedo recomendar lo que sí yo sí esto es una cosa que yo siempre digo a todos los usuarios nuevos no existe la mejor herramienta existe la mejor herramienta para para cada usuario entonces dado que en RAID aunque sea de pago te permite probar te permite instalarlo gratuito durante hasta 45 días y probarlo pues tienes un mes y medio tranquilamente para toquetearlo y ver si te gusta o no te gusta que realmente te gusta pues adelante que dices no es que echo de menos las aplicaciones de ecosistema es que a mí docker me agobia es que bueno pues pues bueno pues continúa con tu NAS de siempre tu NAS comercial buscar otras alternativas y bueno y tira para adelante cada uno ahora que lo has comentado Jorge ahora que lo has comentado eso sí que es verdad que que para los que escuchen el podcast que sean usuarios nuevos o estén pensando en venirse a un RAID ahí sí que es verdad que tenemos que dejar muy claro que el ecosistema que tienen las las marcas más famosas como Synology QNAP Asus Store y el ecosistema que tienen ellos de aplicaciones tanto para Android como para iOS es verdad que aquí no está aquí y aquí hay otras cosas aquí como bien se comentó al principio yo creo que si algo tiene bueno un RAID sinceramente o por lo menos también los que hemos venido ya de usar Linux de muchos años la verdad que yo creo que lo vemos como algo positivo es que un RAID te da lo vamos a ver un RAID te da lo justo y lo necesario para montarte un NAS ¿vale? lo que pasa que hoy día el concepto de NAS está un poco también sobrevalorado es decir como ya se ha dicho antes es que el que se monta un NAS ya lo único que mira es si anda Pless si anda Cubitorrent y para de comprar no mira señores perdonad pero un NAS no es eso un NAS es un almacenamiento distribuido en red y ya está que después se le pueden añadir cosas por supuestísimo que un RAID con los docker tiene como ha dicho Eugenie infinidad de aplicaciones las que no vas a ser capaz de probar también es cierto pero que el trabajo que tiene un RAID como NAS su trabajo como propiamente dicho es potentísimo y si precisamente es muy estable es porque te quitas todas las porquerías de los artes es decir aquí tenemos un gestor de archivo para pasar las cosas si lo tenemos por consola tenemos el MC que no es para todo el mundo por supuesto que no pero que existen otras opciones pues tenemos ambas como se ha comentado cruza, desfile, browser etcétera hay más hay unos cuantos más pero que lo que yo me refiero es que la estabilidad que tiene un RAID precisamente es porque se instala lo justo y lo necesario para que funcione y para que dé lo justo para el trabajo que tiene que hacer se acabó ya está no busquen más porque no lo hay el resto lo tienes que buscar a través de contenedores totalmente totalmente de acuerdo Manuel y perdona lo que estaba diciendo con respecto a esto el tema de de los usuarios que entran nuevo que aquí pues no tenemos el ecosistema de de Synology que una y tal pero bueno que si por ejemplo te instalas un Nest Cloud para compartir archivos pues Nest Cloud tiene su propia aplicación que la hay tanto para iOS como para Android si te instalas Jellyfin para ver las ISO de Linux también tienes para Android para iOS en fin tienes para incluso los tiene en el Firesteam en muchísimos dispositivos con lo cual opciones hay no son a lo mejor tan fáciles pero que opciones hay siempre muchas alternativas hay pero sí que es cierto que no vienen ni vienen instaladas por defecto ni son tan no están integradas en el sistema operativo como ocurre con otros sistemas entonces sí que es cierto que la gente que es muy dependiente de ese file de ese vídeo de el equivalente de bueno el descargador de torrent que también tienen uno no me acuerdo como se llama en fin de las aplicaciones que ya están previamente instaladas todo eso se puede conseguir con Android todo pero a base de instalar servicios independientes con sus aplicaciones propias para iOS o para Android o para lo que sea y eso es una cosa por la cual tienes que pasar si quieres conseguir la misma integración que tienes con tu con el ecosistema que viene por defecto nosotros eso es así y aquel que no quiere complicarse y quiere plug and play yo llega a mi NAS lo abro le enchufo lo conecto a la red y lo pongo y me bajo las aplicaciones suyas que vienen y ya lo tengo funcionando pues esa gente sí que es cierto que pues bueno seguramente le sacarán más provecho y se complicarán menos la vida con un NAS comercial las cosas como son tienen que pagar mil euros o para tener por un telero o para tener algo medianamente poderizado por un telero por un telero y eso y en eso tiene mucha mucha culpa las grandes las grandes marcas comerciales de NAS porque bueno han conseguido gracias a los avances tecnológicos han conseguido integrar en un dispositivo tan básico como es un disco duro en red han conseguido integrar un sistema operativo en el cual gestiona multitud de aplicaciones y de opciones para el usuario final pero bueno los que tenemos ya cierta edad pues todavía recordamos realmente de dónde vienen los NAS y por qué se han popularizado tanto y no deja de ser de que gracias a los avances tecnológicos como he dicho antes las redes internas las LAN las redes que tenemos en casa se han popularizado hace años no existía hace años cuando alguien se quería conectar a internet había algo que muchos jóvenes habrán leído y nunca habrán visto que es lo que llamábamos modems era un dispositivo que conectabas vía USB a tu ordenador o una placa en la PCI que era un modem interno no había una red directamente se tenía que hacer por cable por cable directamente o juntando PCs no existía en las redes no se habían popularizado las broncas que me llevaba yo de mi familia cuando ocupaba el teléfono con las llamadas del este luego llegaba la factura de teléfono o cuando yo estaba conectado con el IRC hablando con mis amigos y me descolgaba el teléfono mi padre para llamar y se me cortaba la conexión y se me iba todo al garete las broncas que tenía eso eso la gente eso hay que vivir los millennials no tienen ni idea de lo que hemos sufrido no tienen ni idea lo que hemos lo que hemos sufrido y lo que hemos aprendido ¿vale? sí porque eso es un bagaje que nos que ahora nos permite valorar lo que tenemos ¿no? y lo que tenemos es que esa popularidad que ha habido en las redes internas de los hogares que es que se interconexionan ya no solo dispositivos móviles sino fijos tablets móviles domótica todo eso no existía hace pocos años es que hace pocos años la vida de una persona o sea lo efímero que es la vida de una persona pues tecnológicamente evolucionó de una forma brutal pues bueno ese dispositivo como decía antes que se llama NAS pues dio un salto brutal que es que llegó a los domicilios la posibilidad de llegar a las casas de las personas y cuando estas grandes marcas vieron ese esa oportunidad pues y agradeciendo esos avances tecnológicos pues consiguieron integrar y popularizar más esos sistemas operativos como SQTS o DSM en los CUNAP o en los Synology pero que realmente pero que realmente eso es hace poco tiempo que hace pocos años que realmente es así ¿no? y pero lo que veníamos al caso ¿no? de que de que los costes los costes de estos dispositivos están más que sobrevalorados con lo que realmente te ofrecen a nivel de a nivel de hardware por supuesto como hemos hablado sobre el precio de la licencia de Don Ray hemos empezado a hablar de eso hemos acabado hablando de los modems de 3600 va audio como hemos o sea no sé no tenemos remedio chicos la verdad es que se nos va un poco no 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 oye hay una cosa que si quiere comentar yo que la verdad que hace un tiempo lo leí por el grupo y la verdad que no yo al menos no estoy al 100% de acuerdo vamos en el que se comentaba que si un Ray que si no estaba pensado para empresas que si nada más que para casa para el modo más casero tal y cual yo creo que un Ray vamos a ver a lo mejor para una empresa muy grande pues es verdad que el sistema de la gestión de permisos que tiene no se acopla a lo que la empresa tiene pero para una para un autónomo una pequeña empresa las típicas pymes que a lo mejor hay de 10 15 20 o 100 trabajadores que por supuesto no tienen tampoco tantos medios ni tienen tanto presupuesto yo creo que un Ray ahí es más un Ray ahí es que viene viene por defecto para ya no tiene que hacer nada ya trae Samba que es lo que van a necesitar para compartir archivos entre los distintos usuarios con lo cual el que gestione la red lo único que tiene que hacer es dar de alta a los distintos usuarios o departamentos que vayan a entrar en las carpetas compartidas y se acabó yo creo que es totalmente válido para ese trabajo también vamos no sé es que lo leí una vez igual puede confundir también a la gente y yo creo que es totalmente válido no sé vosotros lo que pensáis bueno partiendo de la base de que la propia empresa madre la Mtech tampoco ha dado el salto corporativo el salto empresarial y se ha ceñido y se ha centrado en el área de consumo que es bueno los usuarios finales que somos nosotros pues alguna alguna razón tendrán tal vez porque la cuota de mercado de los dispositivos de almacenamiento en red está más que copado ya por esas grandes marcas y no debe haber mucho margen de maniobra en cambio en la parte de consumo pues porque seguramente pues las deficiencias que han tenido esos propios sistemas operativos otras marcas pues al usuario final sí que han afectado mucho pues sí que han visto un agujero de oportunidad pues a la hora de introducirse eso quiere decir que un ride LimeTech en este caso la empresa madre no pegará el salto a nivel corporativo y sacará me lo invento me lo invento un producto totalmente destinado para empresas con otros valores añadidos que sí que puedan valorar técnicamente una empresa a nivel de sistema operativo pues bueno no descarto la posibilidad ya te digo que en principio no está sobre la hoja de ruta de LimeTech pero ahora mismo en el supuesto caso de que una pyme una pequeña y media en la empresa española valorara el hecho de tener a su disposición un sistema de almacenamiento en red y que encima le permitiera disponer de virtualización y que encima le permitiera disponer de dockerización y que encima le permitiera tener toda una serie de aplicaciones que otras marcas comerciales le cobran seguramente que un ride sería una de las primeras a valorarse porque no volvemos otra vez a lo mismo el coste de la licencia de una licencia básica para una pyme es que es totalmente asequible es que no tiene nada que ver calcular 60 dólares por una licencia de un ride sabiendo que esos 60 dólares corresponden a 6 dispositivos que son 6 discos duros ¿vale? pero una pequeña y media la empresa pequeña más pequeña que mediana a lo mejor con 6 discos duros que serían como mucho uno de paridad y 5 y 5 dispositivos para almacenar tiene más que suficiente ¿eso qué coste debe tener? pues seguramente una décima parte de lo que cuesta un ascomercial con Apple de Synology es totalmente factible y valorable bueno por supuesto sí, sí y además que lo que tú dices ahí lo que hablamos es que solamente se mueven datos es decir que ahí no hay multimedia ni hay información que realmente no, no no, no y ahí lo que mueve son archivos datos puro y duro sí, sí pero imagínate el supuesto caso una pequeña y media empresa una empresa pequeñita que sea un directivo y cuatro trabajadores los cuales hay dos de administrativos y trabajan a nivel de la gestión contable y administración de la empresa un un-right descubre sobradamente las expectativas de almacenamiento en red suficiente evidentemente 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 aquí hay que valorar muy mucho que la gestión y el conocimiento de un-right en una empresa aún se hace mucho más necesario alguien tiene que tener ciertos conocimientos pues para solventar pues pequeñas incidencias que puedan ocurrir en el día a día porque si hay algo que nos ocurre a nosotros en nuestro un-right pues en el peor escenario y en el peor caso pues igual podemos perder algo de información el peor escenario ¿vale? y eso cuesta mucho que ocurra eso ya lo sé cuesta mucho que ocurra pero puede ocurrir pero son datos nuestros ¿vale? son películas son música son a lo mejor datos sensibles sí a lo mejor ¿no? el peor escenario pero una empresa no se puede permitir el lujo ¿no? de perder una facturación de perder una contabilidad por tanto eso quiere decir que necesitarían y eso hay que evidenciarlo no todo es bueno ni todo es malo hay que evidenciar de que una persona pues debería tener ciertos conocimientos ciertos conocimientos pues para solventar ciertos escenarios en los cuales pues se debería atajar ¿no? ese problema que podría ocurrir y solventarlo me refiero que eso no podría hacerlo una persona sin conocimientos por tanto alguien de esa empresa y aquí a lo mejor pues sí que podría existir digo yo podría existir el hándicap de que de que a lo mejor una pyme pues se vira reacia utilizar un un write en contraposición de otro sistema operativo del cual lo tienen más por la mano como podría ser un Windows ¿vale? porque nos puede gustar más nos puede gustar menos pero está claro que de los de los de los sistemas operativos que la gente más tiene por la mano son los sistemas operativos más comerciales ¿no? que son pues el macOS o es el Windows ¿no? por tanto seguramente pues las pequeñas y medias empresas pues tirarían más por estos sistemas operativos con mayor conocimiento popular ¿vale? o montarse un servidor con Windows o montarse un servidor con macOS pero con un mínimo con un mínimo ¿y a dónde quiere llegar? con un mínimo una mínima dedicación y un mínimo conocimiento yo veo totalmente factible que se pudiera utilizar un un write en una una pequeña y mediana empresa vamos yo también iba un poco ya no solamente por el hecho de que lo hicieran los propios empleados sino en un momento dado normalmente siempre suelen tener a lo mejor contratar algún servicio de alguna una empresa que le da el soporte técnico y demás yo lo que me refería era al tema del del uso en general de que de que un write porque ya te digo todo esto ha venido porque se llegó a comentar una vez en el grupo y yo la verdad que no no estaba de acuerdo vamos lo que yo me refiero a es que en términos generales que yo desde mi punto de vista lo veo totalmente válido también para el escenario que tú has comentado ya no hablamos de quien lo vaya a administrar lógicamente tiene que haber alguien que sepa administrarlo porque bueno sea un write o sea lo que sea que hay que tengan montado tienes que saber administrarlo pero si quieres que funcione claro pero que yo hablaba un poco en términos en términos generales si estabais de acuerdo en que se puede usar vamos por supuesto que se puede usar claro que sí yo no puedo opinar porque no tengo tengo cero experiencia en el tema de empresas dado que no es mi área de expertise así que no no puedo no puedo opinar con conocimiento de causa y para hablar sin saber me callo así que contigo plenamente lo que habéis dicho vosotros muy bien muy bien pues yo creo que con esto hemos tocado todos los todos los temas que queríamos así que si os parece vamos a dar paso a las despedidas últimas palabras y empezamos en sentido inverso McLaren bueno pues para los que entran nuevos y los que no sean tan nuevos que le den una oportunidad a un RAI que para cualquier duda que tengan estamos en el grupo prácticamente casi 24 horas al final siempre vemos alguno ahí dando que dando que hacer y nada que que le den una oportunidad y que lo pruebe que seguro que no se van a arrepentir muy bien Eugenio te toca muy bien pues es de justicia agradecer el acompañamiento que tenemos por parte de todos los miembros del grupo no solo no solo desde que yo tomé conciencia de la existencia de este de este grupo porque como todo el mundo sabe el culpable de esto es Jorge que yo esté implicado con todos vosotros la cual os agradezco y de la cual me siento totalmente orgulloso dicho dicho esto a los nuevos pues a los nuevos pues bienvenidos bienvenidos porque habéis acertado habéis dado en el clavo y habéis dado realmente con lo que con lo que necesitáis que es la respuesta a vuestras necesidades en infinidad de situaciones que seguramente os vais a encontrar y ya ya por acabar pues nada pues ese saludo virtual y que llegue el momento de que nos desvirtualicemos y que algún día nos veamos los caretos hasta luego bien pues de esta forma nos despedimos hoy hemos estado McLaren Eugenie y yo Carpe nos falta el cuarto compañero del administrador del grupo Jonathan que no ha podido acudir un saludo compañero te echamos de menos y esperamos que en futuros podcast puedas estar con nosotros quiero mandar un abrazo enorme a todos los miembros de la comunidad de Unrey DS tanto en el canal de Telegram que es principalmente donde podéis encontrarnos como en las cuentas de Twitter como en el canal de YouTube sin vosotros nada de todo lo que hacemos tendría ningún sentido así que para vosotros un abrazo y un aplauso porque vosotros sois los auténticos protagonistas de toda esta aventura que estamos montando y bueno pues nada más hemos estado los administradores hemos estado encantados de ser vuestros anficiones en este podcast cortito y esperamos volver a veros en futuros podcast así que un saludo para todos y nos vemos en el próximo podcast